El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha trabajado en los últimos cinco años para abatir los rezagos y no descansará hasta conseguir que la igualdad social y las oportunidades permitan erradicar las décadas de venosprecio que hicieron de Veracruz un estado de carencias. Así lo afirmó Carlos Alberto Juárez Gil, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno al comparecer en el Congreso del Estado al iniciar la glosa del quinto informe de gobierno. Ante la Comisión Permanente de Gobernación aseveró que la transformación no es un eslogan o marca política, es una causa social y que nadie suponía que iba a ser fácil emprender una transformación que arrancará de raíz las viejas y desgastadas formas de hacer las cosas. Pero hoy, de Cepánuco hasta Lachuapas, hay gobernabilidad y estabilidad. En Veracruz se vive una gobernabilidad democrática. Que Veracruz hoy tenga mejores condiciones de desarrollo, se debe a que hay gobernabilidad. Con respeto a los derechos humanos, con vocación humanista y con alto sentido de responsabilidad, así es como atendemos la política interna del Estado, como nos lo intruye el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Hemos abatido rezagos y no descansaremos hasta conseguir que la igualdad social y de oportunidades permitan erradicar las décadas de menosprecio que hicieron de Veracruz estado de carencias. Resaltó que con las 254 Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, que se han realizado en 37 municipios durante este quinto año, se ha afianzado la gobernabilidad a través del fortalecimiento de la cohesión social. En Veracruz lo hemos hecho posible con el apoyo de la ciudadanía, con las mujeres y hombres de todas las edades y de todas las regiones, siempre haciendo válida la premisa que nos marca el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Así es como desde la Secretaría de Gobierno hemos orientado todos nuestros esfuerzos para dotar de certeza jurídica a miles de personas que antes no tenían acceso a derechos fundamentales y a servicios públicos gratuitos. Agregó que el Estado es responsable de mantener la unidad, la civilidad y la solidaridad entre las y los veracruzanos. Javier Salazar Hernández, RTV Más Noticias.